Hola querida comunidad de Engage Speech, ¿qué tal nuevamente? El día de hoy vamos a aprender cinco verbos con la letra A. Vamos con la primera. Ani. Ani. Significa aceptar. En su infinitivo, ani. Achipa. Achipa. En su infinitivo, achipe. ¿Qué significa? Escalar. Escalar. Vamos con el verbo aparí. Aparí. ¿Qué significa? Cargar. En su infinitivo, aparí. Vamos con el verbo apé. ¿No? ¿Qué significa? Llevar. En su infinitivo, apé. Y por último tenemos el verbo aja. ¿Qué significa? Moler. En su infinitivo, ajay. ¿No? Bueno querida comunidad, hemos aprendido cinco verbos. Si te gustó dale like, suscríbete y ya nos vemos en el siguiente video.